Saludarlos hoy viernes 19 de febrero del 2021. Ya son las 8 en punto de la noche y me encuentro con la grata compañía de la Auditora. Amigos, vamos a inicio a la diversión pegándole a su suerte conociendo los tres números para Pega 3. Atentos porque el primer número seleccionado... 24. Segundo número ganador... 50. Tercer y último número... 35. Reitero los tres números ganadores... 24, 50 y 35. Continuamos la diversión multiplicando tu dinero con premiados. A continuación vamos a conocer el primer número seleccionado. Primer dígito. Atentos porque este es el 7. Segundo dígito. 7. Primer número ganador... 77. Segundo número ganador... Primer dígito. 7. Segundo dígito. 9. Segundo número ganador... 79. Los dos números para premiados... 77 y 79. Llegó el momento de hacer de tus sueños una realidad con la diaria y ganar hasta 60 veces tu inversión. Les muestro que nuestras dos máquinas ya están listas con sus 10 esferas en el orden del 0 al 9. ¿Qué les parece si van alistando bien su boleto? Porque a continuación vamos a conocer el número afortunado. Primer dígito seleccionado... 8. Segundo dígito. 2. El número ganador para la diaria es el 82 con su símbolo de sueños, escuela. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar en la mano derecha. Otros números que lo relacionan 15 y 38. A continuación conoceremos el esferito seleccionado para multi-X. Y ese es 2X. Hoy tu premio de la diaria es multiplicado dos veces. Continuamos la diversión y a continuación conoceremos el número ganador para más uno. Suerte porque este es el 4. Tecto el número ganador para la diaria 82, escuela para multi-X 2X y para más uno 82 más 4. Me despido en esta linda noche esperando que hayan sido muchos los felices ganadores. Loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe.